Luego de una semana de actividades, concluyó el curso Intercambio Policial Binacional 2015, en el que participó personal policial proveniente de Estados Unidos, capacitando a policías municipales. Es muy importante para los policías, y sobre todo para los policías del municipio de Los Cabos, para la corporación, el hecho de estar constantemente en capacitación. Entonces, en esta ocasión vinieron personas de Texas, de Fort Worth, a brindarles adiestramientos especiales para que ellos puedan desarrollar mejor su trabajo. Dicha capacitación estaba programada originalmente para el pasado mes de octubre, y tuvo que ser suspendida debido al huracán Odil. Entre los temas tratados, en los siete días del curso se mencionó tácticas de manejo, atención a la ciudadanía, manejo de armas, vigilancia vecinal, entre otros. Más allá de la situación de estrategias, de cualquier capacitación que pudieron darnos en las aulas, lo más importante creo aquí es el intercambio de experiencias, las cuestiones de situaciones comunes que tenemos, aún con la diferencia de ser otro país. Eso habla bien de la corporación, y bueno, de alguna forma el hecho de que tengamos policías con mayor adiestramiento y mayor capacitación, bueno, pues nos brindará mayor seguridad al municipio, que es muy importante, sobre todo en estos momentos, que el tema es tan álgido en materia de seguridad. La capacitación inició el día 16 de febrero y culminó hoy viernes 20 con una ceremonia y entrega de reconocimientos a los elementos municipales que participaron. Iván Ortega, Meganoticias. Gracias.